Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que sí, todo el mundo va a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la cara, así que con la cara hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada y... Así que lo que estáis suscritos con la campanita activada, like y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, este tipo de vídeo reacciones, edits, movidas, teorías y todo eso Y que otras cosas os gustaría ver por el fantástico, maravilloso e increíble canal de León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir, activo la carta de Instagram Así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeonPicarón, link en la descripción para no perderos ni una actualización de Mundo León 2 De León Adventure 2 y de Sonic 2 la película Que sabéis que este es el año de los 12 y se vienen muchas cosas increíbles ¿Qué os parece si vamos directamente a ver cómo sería la pelea de Sonic contra Shadow en Sonic la película? Vale amigos, estamos aquí Vemos a Sonic diciendo Asúmelo, nunca vas a conseguir mi poder ¿Y a quién se lo dice? A nada más y a nada menos chicos ¿Qué ha? Fijaos, lo paramos ahí ¿Veis quién hay ahí? ¿Lo veis? Es que está, esto lo he visto muy por encima Pero está muy bien hecho chicos Lo para ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Fijaos! Además la voz, claro, es que la voz le queda genial Porque de hecho para mí Knuckles tenía que tener la voz que tiene Pero quizá no tan grave La de Shadow sí que tendría que ser esta voz en plan de Do I look, I'll need your power Esta tiene que ser la voz de Shadow, o sea Increíble Y ahora se viene el vergaso, se viene el vergaso El Chaos Blast Es que encima queda genial porque los rayitos son rojos Shadow tiene rayos, o sea, es una completa locura ¿Y? ¿Dónde? Están mis modales, dice Eggman Sonic Te presento a Shadow ¡Dios! ¡Qué guapo! El puñetazo y todo Vale, vale, vamos a Vamos a verlo ahora entero, eh Sin pausas, sin interrupciones Porque es una locura ¡Dios! ¿Cómo lo para? ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué bien hecho está! ¡Está muy bien hecho, tío! ¡Qué locura! ¡El Dios Blast! ¡Dios! ¡Brutal! ¿Dónde? Están mis modales Ahí está Increíble Amigos Increíble Y ojo que ahí ya ponía Sonic 3 En cines en 2024 Bueno, eso ya son teorías y movidas Pero para teorías No hay ningunas mejores Que las vuestras Así que, ¿qué os parece si vemos Unas cuantas Sobre todo relacionadas a Shadow Para ver qué tenéis por ahí? Emiliano González dice Hola León, espero que estés bien Mi teoría es que Garra Larga está viva Ya que en el trailer vimos a Tails saliendo de unos anillos como Sonic Ya que ella debió dárselos Y que aparte cuando Sonic y Tails se conocen Sucedería algo como Sonic 2 Y cuando Sonic pelea con Knuckles sería como en Sonic 3 Y al ver Knuckles que Eggman le engañó Va directo a por él a muerte Pero Sonic y Tails la convencen de ayudar Así que el Team Sonic va por Eggman Él saca Metal Sonic Pero de color de los robots de Eggman Entonces Metal y unos cuantos robots luchan con el Team Sonic Pues Emiliano, gran teoría La verdad es que me gusta mucho Yo estoy convencido de que Metal Sonic va a salir en esta película Tengo cero pruebas pero también cero dudas Después de ver en el trailer que Eggman tenía una púa azul Y le hacía cosas así Después de saber que Knuckles, Tails y Sonic Van a luchar juntos en algún momento de la película Los tres son como demasiado rotos para luchar contra robots básicos O con... bueno el robot gigante de Eggman a lo mejor es un buen rival Pero no creo No creo porque es un rival demasiado grande Y entre los tres la pelea quizá no sería tan espectacular Así que sí que es cierto que me mola muchísimo tu idea Que Garra Larga está viva Es una posibilidad bastante clara Porque los anillos Tails los ha tenido que sacar de Garra Larga 100% Así que no nos va a quedar más remedio Que por supuesto esperar Ver cómo sucede todo Yo también confío en que Garra Larga esté viva Yo también confío en que el Team Sonic pelee con Metal Sonic Y yo también confío en absolutamente todo Leo Relly dice León tengo una teoría Creo que Shadow aparecerá en la 4 Ya que creo que en una tercera le darán enfoque a otros personajes Y en la cuarta si sale Shadow se dividirán en dos partes Sonic 4 y Sonic 5 Donde en la 5 Shadow se une a Sonic y peleen contra Mephils Buena Leo Bueno, gran teoría Leo La verdad es que está bastante bien Me gusta mucho la posibilidad Bueno, para empezar la posibilidad de que haya 5 películas Me encanta Y Shadow la verdad es que yo tampoco tengo ni la menor idea de cuándo aparecería Obviamente me encantaría que saliera al final de esta película en escena post créditos Y yo tengo entendido que Shadow es un personaje muy 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 importante de la saga de Sonic Así que no creo que lo dejen para tan tarde Sí que es cierto que en villanos Pues está Mephils, está Infinite Podrían meter a los de Sonic Lost World Hay mogollón de villanos que podrían incluir Lo cual estaría increíble Pero vamos poco a poco Primero Eggman tiene que sacar a Metal Sonic Primero tienen que aparecer Amy Y también tiene que aparecer Shadow Tenemos que ver un poco por dónde van los tiros Pero yo confío en que nuestro querido Arizo Negro Aparezca en el final de esta película en la escena post créditos O en Sonic 3 Spider-Man dice León, me gustaría que si aparece una escena y post créditos Aparezca un anillo mostrando a Shadow en San Francisco diciendo Eggman me dijo que el erizo azul fue que borró mis recuerdos Acabando la escena post créditos Esa es mi teoría Bueno, pues lo primero un saludo a Spider-Man Gran teoría La verdad es que me gustaría mucho Porque sobre todo el matiz de que Bueno, perdón De que Shadow ha perdido los recuerdos Y de que Eggman le miente Igual que ha mentido a Knuckles Diciéndole que Sonic tiene los recuerdos de Shadow Algo parecido a lo que pasa con Minipalaki en Mundo León Que no recuerda nada Pues algo así pasaría con Shadow Que estaría bastante increíble La verdad, molaría que no supiera nada de quién es Y que identifique a Sonic como principal enemigo Recordad que las películas no tienen por qué ser fieles a los videojuegos A las historias de los videojuegos No tienen por qué serlo Obviamente van a intentar meter todas las referencias que puedan Van a intentar ser lo más fieles posible Pero no va a ser todo lo fiel del mundo Porque intentan hacer ciertas ideas Pero las ejecutan como ellos quieren Porque al fin y al cabo que Sonic sea hijo de un búho Es algo que no es nada canon en los juegos Creo que era de un cómic o algo por el estilo Entonces van cogiendo un poco lo que quieren Y no tiene por qué ser de esa forma Que Shadow conozca a Sonic Puede ser de cualquier forma que ellos se inventen No tiene por qué salir María Ni Gerald Robotnik No tiene por qué salir nadie Pero también pueden salir Entonces, buena teoría Me gustaría mucho que eso sucediera Sonic492 dice León, tengo una teoría Yo creo que en la batalla final Cuando Eggman libere a Metal Sonic Sonic, Tails y Knuckles intentan detenerlo Pero es muy poderoso Y Knuckles diga La única forma de detenerlo es con la esmeralda Sonic, intenta recuperarla Luego Sonic intenta recuperar la esmeralda Cuando Eggman diga Si quieres la esmeralda, ve por ella Eggman lanza la esmeralda muy lejos Para que Sonic no alcance Y Knuckles diga Sonic, atrápala Sonic intenta atraparla antes de que se destruya Pero Sonic la atrapa con éxito Pero cuando Sonic la tiene en sus manos Él siente que su poder aumenta mucho más Y en ese momento explotan muchos rayos Pero los rayos no son azules Sino amarillos Él se transforma en un medio Super Sonic Su pelaje seguiría siendo azul Pero los rayos amarillos Y eso sería una referencia A que posiblemente en un futuro Él se transformaría en 100% Super Sonic Después de que Sonic recibiera ese gran poder Se prepararía para derrotar a Eggman Y a Metal Sonic Pero también Knuckles y Tails Ayudan a Sonic para derrotarlo Y Knuckles diga Vaya, si estás lleno de sorpresas Jamás pensé que la esmeralda daría ese gran poder Creo que te subestimé, Sonic No te preocupes Ahora hay que acabar con el calvito Y con su máquina Tienes razón Estamos contigo, Sonic Ustedes tres se son muy irritantes Acaba con ellos, Metal Sonic Y así empezaría la batalla final Bueno, Sonic 492 La verdad es que me ha gustado mucho la teoría La posibilidad de que Sonic Coja la esmeralda maestra La palpe, la sienta Y podamos ver indicios de un Super Sonic A mí me gusta bastante La verdad es que Me ha hecho sentir cosas Esa posibilidad Y ojalá llegara a suceder Lo que creo que va a ser muy precipitado Meter un Super Sonic Ya en la segunda película Pero sí que es cierto Que si está la esmeralda maestra Cualquier cosa puede ser posible Recordad que Como he dicho antes No tiene por qué ser nada Super fiel al canon de Sonic Sonic usa las esmeraldas Para transformarse Pero aquí a lo mejor lo hace solo con la maestra A lo mejor se sacan un Super Sonic nuevo Que es verde Vete tú a saber Así que confiemos en Paramount Que de momento Está haciendo las cosas muy bien Así que amigos Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así ya sabéis Dejad vuestro like Suscribíos al canal Y activad la campanita Y por supuesto Poned en los comentarios Todas las teorías Y cosas que se os ocurran También preguntas Recordad que las preguntas También me gusta mucho Responderlas Sobre la película de Sonic Obviamente Y ya está Yo por mi parte Me procedo A despedir De ustedes Mil gracias Por acompañarme En este fantástico vídeo Y en todos los demás Y nos veremos En la próxima con más Adiós Y en la próxima con más